La esencia de la vida es servir a otros y hacer las cosas bien. La Policía Nacional del Perú, a través de la Comisaría de Cincos, en un acto de solidaridad, realizaron una acción cívica en ayuda de la familia Huamán Damián, en el centro poblado de Chalhuas, distrito de Cincos, quienes el pasado miércoles perdieron su inmueble y bienes personales a causa de un incendio. Nuestros policías comunitarios realizaron una colecta de productos de primera necesidad, frazadas, camarotes y prendas de vestir para los niños de la familia afectada. Policía Nacional del Perú, seguimos trabajando.